Esos son los procesos que habla el director. Él lo que incentiva es, por ejemplo, que el director y el jefe, no es un proceso. Como él tiene, 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 como él tiene. ¿Ruth? ¿Ruth? ¿Renton? O sea que va a venir a descubrir apoyo. No, no, no. Es simplemente ganas de querer hacer las cosas.